La falta de semáforos en el cruce del antiguo Camino Real a Manzanilla a la altura de la preparatoria Alfonso Calderón de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla provoca que las personas tengan que cruzar con extremo cuidado ante la falta de educación vial de automovilistas que no detienen la marcha aún cuando hay cruceros a nivel de calle. La señora Carolina tardó más de un minuto para cruzar, a pesar que existen las señaléticas de ceder el paso y priorizar al peatón. Aunque se colocaron topes que pretenden hacer cruceros seguros la falta de semáforos ponen en riesgo a los estudiantes. Hay quienes consideraron que las modificaciones realizadas deben generar una cultura vial por parte de automovilistas y ceder el paso. Pues en sí los semáforos yo creo que no es necesario porque el paso a nivel todos los conductores deben respetar cosas que no hacen. De hecho estos se instalaron para que no haya puentes y para que el peatón sea más cómodo del cruce, pero pues hay conductores que referente eso lo omiten. Padres de familia y vecinos piden la instalación de semáforo. En horas de mayor carga vehicular o ingreso de estudiantes se vuelve un riesgo cruzar. En las imágenes Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo.